De mañana Yo quería hacer Una pregunta pero Era justamente a la persona Que estaba entrevistando Porque tenía que ver con Él está escuchando ahí, todavía no se va Adelante Ok, ok Y es con relación Con relación a los dominicanos Que están Presos en Panamá Y los convenios Que hay de tradición Entre República Dominicana Y Panamá Que hasta el momento Como los dominicanos Como tal República Dominicana no ha estado Gestionando la tradición De los que están allá En Panamá presos Tengo Porque tengo Un hijo que está allá Y por problema de aquí No ha sido problema No ha sido posible Traerlo para su país Ya Bueno Interesante Pregunta Yo voy a Trat Y está En el tapete Que la República Dominicana Y el Servicio Exterior Dominicano Tenga una vigilancia Desde el consulado No solamente Del registro de dominicano En el exterior Es decir En este caso En Panamá Si no Los dominicanos En conflicto Con la ley Y Eso va a depender El tipo de Delito Que haya cometido O por lo cual Se le esté Detenido En ese país Porque hay ciertas Cosas Que no entran En la facilidad De deportación Sino que debe De cumplir un previo Y luego Viene la deportación Es como se hace El acuerdo Pero me gustaría Escuchar En detalle Cuál es la situación Y está también El hecho De que Si él está Condenado A poner un delito En Panamá O en cualquier otro país Que haya un acuerdo De cumplimiento De condena mutua Entre ambas las naciones Correcto Y que haya un Si hay una Que se es suspendida Como lo tenemos aquí Donde se condena Y simplemente Lo que es Un delito menor A un tiempo Y el tiempo De De prisión Preventiva Cumple más o menos Ya el de la pena Simplemente es Pena suspendida Y automáticamente Dan un plazo Para que se produzca La deportación Pero eso será Un tema Que me Me interese Y Como amable Televidente Nuestro Espero que tengamos Un contacto Más Explicativo Mira Hablando de De realidad País Nosotros No nos estamos Dando cuenta Producto de que Estamos imbuidos Todos en el tema Político En el momento No nos estamos Dando cuenta De como va Degenerando Ciertas Desocupaciones Diría yo Del estado En temas como La producción Nacional Tenemos un plátano Como decía Fulvio Muy alto Donde se han Justificado Que para esta Época Producto del agua Y la que si o que Se viene En el alza Pero sobre todo Lo que corresponde Al dólar Y no nos estamos Dando cuenta También de que El estado Dominicano Se vio obligado Recientemente A tomar unos 400 millones De dólares Nueva vez Y que esto No lo hace Con un propósito De inversión O concluir Inversiones Sino para pagar Compromisos Y créditos Que pone Más En riesgo La estabilidad Del país Seguimos pagando Un alto Costo De combustible Seguimos Pagando Alto Muy Muy alto La vida Porque La comida Cada día Producto del efecto Que tiene El dólar Sobre la importación Y los productos Que consumimos Que no producimos Aquí O Los producidos Aquí Que tiene que Comprar Insumos Para su producción En el extranjero Y una serie De De aspectos Ayer Se reunió El servicio De salud Y como una especie De De gran noticia Se han puesto De acuerdo Para Colocar El pago Que se le han Se le han puesto Traba A sus A A A A A sus Reclamantes Muchos de ellos Han perdido La fe En poder Accesar Y eso va a terminar Que en el plazo De los siete años Vaya Esa cantidad De dinero Al mismo sistema Y se pierda Pero el caso Es Que El Presidente Del consejo Quien Quien lo es El ministro De trabajo Anunciaban Ayer Junto a una A Casi La totalidad De los miembros De este organismo Del consejo Nacional De la Seguridad Social Y Resulta Que Mediante La Resolución 482 07 Han adoptado Por organismo En la que Incluye La cobertura De 36 Procedimientos Incluyendo Tres tipos De biopsias Con Técnicas Cerradas Y 11 Medicamentos Ambulatorios Todo esto Beneficio Estarán Entrando En vigencia A partir Del 1 de noviembre 2019 No así A los Subsidiarios A los Subsidiados Porque Estos Tendrán Un periodo De 6 Meses Para poder Entrar Y ser Beneficiados ¿Dónde está Mi punto? Es que a la vez Que anuncian El aumento Por tarifa A médicos O por consultor Y que pueden Reducir Estos 200 pesos De 200 100 De 300 A 500 Pueden Reducir Al Usuario El Co-Pago Pero Dentro De Esas Anuncios Reconoce El sistema Que no Tiene Control Sobre La Clínicas Entonces ¿Cómo Va a Beneficiar? Si yo Tengo Ya Que mi Seguro Le paga En vez De 300 500 500 500 pesos Con quien Con quien Voy a consultar La diferencia Lo que llaman El Co-Pago Normalmente Ya se ha hecho Un costumbre Que anda entre Los 700 Y mil Pesos 500 700 Y mil Pesos Y mil 500 Los Entonces En Santiago Tú vas Y no hay uno Que no te cobre 2000 Pesos De Co-Pago Y estarán Cobrando 500 Pesos Entonces El otro Tema O el otra Información Penosa Que a pesar De que se está Procurando Llegar a los Tiempos Y eficientización Del sistema De seguridad Social Y todo lo que Implica esto Es que se tenga Con claridad De que las Clínicas No tienen Control Y tu firma Al salir O al Usar El servicio De De emergencia Y tu no sabes Lo que hay Colocado ahí Obviamente Como no eres Eres tu Que a través Del seguro Lo van a pagar Pero creo Que eso reduce La eficiencia Del caso Cuando no se Tiene control De lo que se Paga al final Por un servicio Que tu usas Y que no ha tenido En ningún momento La transacción Contigo Tu preocupación Es el poco Control El control Claro Porque fíjate Una cosa El costo Que tenemos A pesar De que pagamos Un seguro Y salarios Deprimidos Establecidos Lo más Lo más sensato Es que el seguro Sea eficiente Que el seguro No me cueste A mí El servicio Un copago De alta Gama Como le pasó A un familiar De Yardyán Que los recuerdo Que a la vez Tuvo que pagar Lo que no tenía Aún teniendo El seguro ¿Por qué? Porque hay un Descontrol Y yo Independientemente De todo Lo que se piense Es bueno Saber también Que la atención primaria Que se procura Para que nosotros Tengamos claridad De que Se nos evalúa Por un Médico General O internista Para De ahí Determinar Si tú tienes Necesariamente Que ir A la especialista Entonces Ese especialista No Estaría cargado Porque ahora Lo que hacemos Es que como tenemos Vamos a la especialista Directamente A chequearnos La especialidad Y quizás Nuestra situación Sea otra Pero tú sabes Lo que es Escuchar Que no hay dinero Para Esa atención Que generaría Un costo Mensual De 600 millones De pesos Y dicen En ellos Que no Hay dinero Yo No Entiendo Porque eso Es parte Del sistema Y se ha ido Manejando Con los tiempos Necesarios Y hoy El capital No vamos A tener Atención Primaria Definida Y si vamos A seguir Teniendo Un costo Muy alto De la seguridad Social Y Peor aún Cuando Cuando tú Tienes Cobertura Para comprar Medicamento Y los costos Que tiene Porque no hay Control tampoco En la Farmacia Porque La farmacia Está ganando Mucho dinero Estamos Estamos Al Al Alto Costo Que precio Tienen Los medicamentos Y de hecho Ya vemos Por qué Ya vemos Por qué Es que se ha Convertido Un gran negocio Donde hay Cadenas De farmacias Y estas Farmacias Manipulan Ese Servicio Que debiera el Estado Tener Regulación Y el Consumidor Tener un Beneficio Por esa Vía Ya que no Tenemos O no Vamos a Tener Cobertura Para Los Demás Quise Traer Este Tema Porque Entra En vigencia A partir De El Primero La Nueva Cobertura Y el Pago De Las De Las Consultas Y Si se Reduce Por lo Menos Estabiliza El Compago Que no Nos cueste Tanto Total Completa 500 Pesos Antes Llegaban 300 Ahora El Médico Va a Recibir 500 Y El Capital Que es Por Persona Era De 1.013 Que los Recuerdo Como ahora Que aquí Se habló Eso Y Lo Que se Buscaba El Objetivo Era Llevarlo A 1.167 Que ya Es El Capital Por Persona Porque nadie Cobra 300 No Tengo Que Implicar El Subsidio Que tiene El Seguro A Los Médicos Que tú Visita Es 500 Pesos Ahora Ellos Estaban Reclamando Que se Le Aumentara Para Reducir El Copago Pero me Imagino Que como Ellos no Tienen Control Nosotros Nosotros Seguiremos Pagando El Mismo Copago Y Los Médicos Ya Van A Recibir En Vez De 300 500 Pesos Por Consulta De Mañana